¡Eh, ja, ja, ja! Morena, morenita, morena y cantadora Regálame un besito, porque me voy ahora ¡Ja, ja, ja! Morena, morenita, morena y cantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy ahora Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que la va a llevar Porque me voy ahora Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que la va a llevar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sacando el camino Me llevan a besar Por último suspiro Te mandaré a besar ¡Ja, ja! Yo estaba en el camino Me mataré un velado Por último suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy ahora Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que la va a llevar Porque me voy ahora Porque me voy ahora Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que la va a llevar ¡Ja, ja, ja! Me voy ahora Me voy ahora ¡Ja, ja, ja! La chicota La chicota de mandar un abrazo porque me va a llevar y al final veré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver porque me va a llevar y al final veré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver que rayito? ya comieron rayito? no, todavía no hijo siempre almorzamos a las doce comieron a las doce dice rayito? a las doce? a las doce? a las doce de la noche? ah de la noche? si, comí en chico a torre eh? ya verdad hijo? tío que hora comes hijo? ah no, tu no tienes horario tu te chingas los camarones y no invitas que comieron rayito? tío que comiste? papas con chile este abuelito ah y estaba picocito o no? si que comiste? papas papas con chile güerito con chile güerito si estaba picoso o no? mas sorrero porque yo compre si para prepararme tu o el chile? yo con queso y que y que le voy a echar? queso y que? camarones me lo voy a preparar con queso y camarones ay que es con camarones? el güerito, el chile güerito que es eso? ay mi hijo y vos que no me trajes eso no hija? ya que saquen un pedacito que me deje que te entero que te estas comiendo ya oye mami no lo he bajado están allá atrás en la cabuela va? no se no los he bajado se van a echar a perder los traigo ahí y se me olvido de bajarlos ay güey ya se me esta haciendo agua los 5 hijo oye hasta ahorita no veo a ninguno de los dos que le den las gracias a la cuantadora a la cuantadora? y ahora le mande a decir miga yo me la ayude y yo me la cuide yo me la socorra y le da por buen camino en convenio a todos sus seres queridos y su familia y principalmente aquí con el changuito que esta gordito y bien repuesto que si va a tener algo algo a que comerle cuando llegue el dia de la vistacita por que gracias? no dile por que gracias por que gracias miga? porque me mando ayer que comer mija que te mando? eh? que te mando? ay cabron ya no me acuerdo me fue la mente ah enchiladas exacto y tortillas y tortillas si se comieron las tortillas lo malo que no me mando fue el refresco verdad hijo? no si si jajaja una pepsi ya se quería mi coñera estoy cachorrando si te trajo eh? el dia de las enchiladas si? si? fue antes de ayer fue antes verdad? antier antier fue y luego ayer me mando pedir capilotada pero a mi la capilotada no me gusta y no se hacerla yo le mande a mi la capilotada le dije a mi que me hiciera una gran caridad jajaja ya me muero de antojado pero yo no se hacerla que me vaya a morir la chica como no me gusta anda mija no tienes vergüenza hija no me gusta que no tenga que no sabe no me gusta ven mañana a temprano para enseñarte como se hace si la sabes hacer? yo si y te enseño no pa dices que no le gusta no pues estando aqui me voy a hacer la va a comer si porque es muy buena no entonces que y que traigo? eh? que y que traigo? para la capilotada que me traje? que te traigo? para que hagas la capilotada eh? salme colaciones cacahuates y las pasas el coco y el coco y el coco pan la azucar ah bueno la azucar no un bote de leche de descle la que trae el monito pintado la monita y luego un sobrecito un sobrecito de un sobrecito un sobrecito de canela entera para hacerla con para hacerla un sobrecito un sobrecito de agua aqui la preparamos aqui se prepara rayito mejor vamos a hacer una cosa a ver aqui unos vasitos dos aqui venderan todo eso en la tiendita? aqui todo venden donde quiera venden no aqui donde quiera venden si si venden se consigue ok mañana saca todo fiado no 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 yo ya no saco en la hacienda no ya no por lo mio que se tardó en pagar para que me tenga el listazo estoy esperando un socorro estoy esperando un socorro que dios me mande que mi padre dios me mande algo pues luego luego no mas que la gente ni se merece lo que te digo los gatos y ese porque tiene collar amarillo porque tiene collar amarillo vende a mica ay chiquita la mica no te meto porque suca mire vea a su abuelito mire vea a su abuelito mire vea a su abuelito mire vea talalalalalala mire su mamá su abuelita no no son abuelita ya te ando echando gatero muchas gracias yo iba a venir a abuelita a conocer a su nietita no 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 soy abuelita a conocer a su nietita verdad que al abuelita ay ya verdad saluda al amigo saluda al amiga eso saluda al amiga saluda al amiga saluda al amiga eso esa es la que tuvo los gatitos es la que tuvo los gatos no Es la mamá de ellos. Pero el otro era listón azul. Y fuera dos. No, y fuera de ahí anda otra. Una tuvo seis y otra cuatro. Ah, no, son dos las que están paridas. Nomás dos, rayito. ¿Cuándo? Nomás dos para usted, rayito. Son dos las que están paridas, hijo. No tenga miedo, papá. No te hacen nada, mamá. No te hacen nada, mariceta. Ay, yo cómo quiero este cabrón de muchacho. Son unas gentes. Unas gentiles. Nomás que no va, pero sí, maya. ¿Qué, amiga? ¿Qué pasó, hija? Téntate en eso, mamá. La barrica esta la quiere. ¿Quieres la barrica? Sí, sí. Mija, siéntate, mija. No, así estoy bien. Tú, hijo. A ver, rayito. Mija, siéntate, mijo. Mira, ahorita estaba sentado. Arriba del papel, papá. Siéntate, mijo. Ándale, mijo. Mija, siéntate, hija. que me hizo muy poquita termínese, le doy más ahora con eso le hace daño la coca esta fresquecita hijo no te voy a hacer voltear porque usted me puede golpear y aquí no tenemos seguro oye oye esto le echaste más cemento o así es la que dejamos nosotros hay que estar en el registro ahí está el registro del agua ahí está que rayito que vida nueva trabajo nada más gracias a Dios y las niñas que hacen las señoritas nada estudiando haciendo tarea haciendo tarea por si usted es una madre es una tarea muy dura todos los días pero ya van a salir de vacaciones ya no es cierto yo por eso no quise esa tarea ni escribir y ahora me hace falta ya dos de semana en la otra oye chicotes quiero abrir una sección de comida que debo de hacer una sección de comida una sección para la cámara de comida ¿quieres abrir una sección para la comida? una ¿cómo le van? un video donde alguien cocine ¿a quién me recomiendas? para que haga una para transmitir cocinando ¿a quién me recomiendas? para que cocine y yo lo paso aquí en la cámara ay no amiga pues aquí en hija para pasar aquí en la cámara que haga comidas que haga comida no mijo no no te puedo recomendar porque yo no conozco quien quiera cocinar ¿a rayito? no esta para que le enseñen ¿no crees que ella pueda cocinar para que la gente para que la gente aprenda con ella a cocinar huevo o cocinar unos frijoles con chile? no amiga ella para para que te voy a decir la verdad ella no te puede manejar los blanquillos porque a ella no le gustan los huevos ¿no rayito? pero no te lo vas a comer ni crudo ni crudo ni cocido ni guisado no le gusta no le gusta ni el olor del blanquillo vamos cabando si ya está cañón pero no maneja ni al chico este no cabando no deja nada ¿y por qué dijo que había comido huevo con salchicha? yo si no dejo nada no dije huevo con salchicha dije comí papas con chile güerito no hace como 3 días no yo no que como huevo si no ah dije no chico te se comió sus huevos y yo me comí las salchichas eso fue lo que dije yo que él se me ha comido un huevo yo me lo como guisadito y cocido y le hago cocidito no cocido pongo un viaje y vámonos me lo está ya apalancando a gusto con salchicha a salchicha gracias gracias entonces no podemos abrir una sección de comida con rayito no así cocinando con rayito no o le lo puedes abrir con el chico conmigo así yo estoy cocinando todo yo sí sé de cocina rayito no sé cocinar usted no ¿quién cocina aquí entonces? pues los dos ¿ya ve? pero casi pero casi lo más él o sea que es mandilón o sea que eres mandilón tú pues será lo que será pero no se me quita de mandilón sí porque porque tú cocinas pero cocino pero no duermen conmigo entonces rayito ¿cómo qué le vamos a cocinar a la gente aquí en la cámara? algo que te digas eso sí puedo hacer pues ¿qué? cuando estuve cuando estuve fuera de aquí mi hijo ajá estuve de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí de la ciudad de Durango y de muchos países estuve muy lejos trabajando yo cuando estaba nuevo yo fui padrote de las damas de las sabrosas de las sabrosas ¿neta? sí yo trabajaba pero yo no era con ella porque me decía el patrón cuando andamos haciendo esta casa él nos dijo lo voy a ocupar pero no vaya a tocar ni una aquí y aquí porque no lo respetan porque porque no te iban a tener respeto porque ellas son públicas y usted nada más se va a hacer como que no las ven digo porque si fue nos lo respetan oye así ¿sabes cuánto lloré yo con ese patrón? lloré seis años hasta que te metiste con ellas y te corrió no, no, no ni tampoco oíjame no vaya a tomar café no, no lo llegó no le llegó yo creo que sí no, no le llegó apenas venía encargado no, no, no le llegó no, no, no le llegó no, no le llegó oh, mi hijo si no estamos jugando mi hijo no, pero ahí tengo más refresco ¿cuál es la bronca? ah, güey está bien y ya te digo pero yo 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 barría les lavaba la ropa en lavadora a ellas y les decía la comida y barría todos los salones y yo cobraba en en el baile yo les cobraba y luego les envía a los borrachos a las cervezas y yo les cobraba a los borrachos ¿y te los chingabas? pues el cabrón que se dejaba sí ¿para qué digo que no? me daban una de a mil les regresaba nomás unos unos trescientos doscientos pesos de cambio de pura feria chingabas me decía el patrón me decía el patrón si usted se pone chiva saca más que yo ¿a poco? sí digo porque es que mire he hecho aquí ya borrachos dan una feria y ya no sabe si está completo o no están confiados que están borrachos o sea digo si usted saca más que yo eso ya va a ser suyo eso es su ganancia aparte yo le voy a pagar ¿y si te va bien? va pues luego me bajaba y comía bien no me hubiera visto antes estaba bien cachetonote gordote chaparrita pero ya un gordote no ni me caí porque no me vine para acá para Durango ¿y por qué y por qué no seguiste? ¿eh? ¿por qué te saliste? ¿qué pasó? ¿por qué le he hecho menos aquí a Durango me vine ¿y traías lana? yo tenía ganas de venirme para acá ¿y te traías lana? ahí yo le digo ¿y estabas casado? no hombre era bueno aquí es donde me vine a casar qué bueno siendo con Elvira no tampoco la menciones no tienes que mencionarlas aquí está rayito presente eso ya fue de segunda también me falta la artesera y la cuarta oye ya es tarde oye amigo hijo también me falta la artesera y la cuarta quizás si la cuarta me eche para abajo a la madre oye entonces si la cogí ¿y qué hiciste el dinero? ¿trajiste dinero o no? luego pues lo saqué para gastarlo para comer ¿te compraste algún carrito? no era bueno el carrito era el carrito era para la panza ¿no te fue tan bien? nada pues le daba a mi mamá a mi papá a mi padrastro ahora sí muy responsable le daba a que comieran oye cabrón no voy a serenar ahora sí muy responsable no estaba muy muy bien educado y responsable de todo a todo no responsable responsable ¿y nunca te metiste con las sabrosas? no pues me van a pegar la pinche sida la pinche purgación que hasta se le siguen a salar a la coa vengo si le pego a rayo hay que llevarte a checar rayito ¿qué tal ya te pegó la purgación? no yo se ha muerto mucha mucha gente de su enfermedad sí hay de cinco mayos hay estupe que se murió un soldado de la enfermedad de la pues sí de la madre no los soldados ya me han platicado que son desmadres ahí es que si no cuida buena su vida quien chica la cuida nada si no hay que cuidarla ¿qué rayito? ¿por qué tan pensativa? no por nada ¿qué te agobia? ¿qué tienes? si compro el jabón a ver rayito enséñame las bolsas de jabón si no no te vuelvo a dar no las compré pero aquí traigo el dinero ¿y cuándo vas a ir a comprarlas? es que es que es que es que hay un cochinero y necesito sacar el cochinero del cuarto para poder para poderle echarle jabón si no pues así no se puede no, pero compran las bolsas sí pues y fabuloso pero si traigo el dinero pero si compran las bolsas digo sí mañana yo las quiero ver y fabuloso rayito no sé si le alcanza por favor clorales saludos Enrique Pulido hermano saludos saludos oye para la que no me hace gente mi caperucha no le digo que no me gusta que no le gusta no me gusta por lo tanto no se hace es fácil es fácil es fácil es fácil mija hacerlo es fácil fácil tú también sabes hacerla pero es lo que se le echa gracias mija se le echa patas yo le ayude que yo le socorra las oraciones toco creo que ahora son patitas ¿no? eso traigase un platito rayito dos platos dos platos y cucharas está en rayito de andar renga ¿tú crees? vale oye ya rayito también de andar renga escúrmate le tomó un perrito de su coca le tomó esta mi coca ¿qué? yo también de andar renga ya vamos llevando la chingada ya ah fideu con queso espagueti con queso ¿eh? espagueti con queso y con chorizo ¿y mija? con chorizo no no picadillo verde ya usted decía que los gatos se le perdían y andan bien a gusto ¿qué viva? decía que los gatos se le iban a perder si lo soltaba y andan bien a gusto andan bien a gusto los gatos digo acá afuera ¡állale! ¡állale! mira ¿qué? ¿entonces qué? ¿no te las ganan a ti oye? ¿ahora los vas a dejar meter o no? ¿eh? ¿ahora los vas a dejar acá afuera o los vas a meter? que ya no queda afuera yo sigo aquí que voy a dejar voy a dejar la perra con la perra no se meten yo necesito ver ¿qué? yo necesito ver porque ando cuidando pues si ya veniste ¿verdad? y dije pero no andaban unas allá por el cerro o por acá no todos se metieron no pero no no deben de quedarse ahí ¿ahora? no ahora ahora voy a dejar la perrita aquí vas a ver sí de vera de vera dijo ¿y las cucharas rollito? ya me voy provecho ¿eh? ya se va hijo tengo que ir allá ¿yo te voy a comer hijo? no yo ya comí camarones sí de volado ¿eh? para no meter camarones hijo ay amigo que quiero que sea unos 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 poquitos de carne mija ¿eso es carne? para revolverle a la sopa a la papita pues eso es carne ¿eh? no digo carne cruda para revolverla con chilis y sopa papita carne molida no te lo prometo pero déjame carne molida para revolverla con los gatos es que se lo va a dar a los gatos carne molida o de pulpa lo conozco bien lo que quieres ¿te fijas? ya me voy rayito ya me voy ya se va hijo hasta mañana yo le ayude yo me la cuide que yo me lo bendiga y que yo me lo socorra y que sea buen camino y que no rebaje muchas chicas si hubiera bebiendo coma bien para que el bebé crezca para que vaya hasta mañana Adelina yo le ayude yo la cuide yo le acompaño gracias jajajaj mayona rayo la chicota jajajaj sacando el camino me llevan a matar con el último suspiro te mandaré a brisar jajajaj sacando el camino me matan un velado con el último suspiro te mandaré a brisar porque me va a llevar yo se si volveré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver porque me va a llevar yo se si volveré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver jajaj 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 jajajaj 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 jajajajaj jajajajaj jajajajajajaj Gracias por ver el video.